Hoy día comenzaremos con la fiesta del día viernes Así es Porque hoy día hay bailarines que se van a ir a capilla Usted los va a enviar a través de la línea roja Pero comenzamos con música del... ¡Anda! 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 Si yo tuviera un hijo le pondría... ¿Cómo era? Ah, no, ese es pura violencia que lo voy a cambiar Ya, manito arriba Manito arriba Manito arriba Gracias, Rico Manito arriba Eh, chavita, manito arriba ¿Qué tal? Y comenzamos con música del... ¡Puma Rodríguez! ¡Ja! ¡El Clan Rojo! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Mira! Aquí las cantantes de las bailarinas todas hacen... Un espectáculo de lujo La fiesta del súper viernes en rojo ¡Fama contra fama! ¡Uh! Mujer que sea buena Que tenga agua en toda zona y que sea... Usted que está en familia Usted que ahí está A punto de tomar tecito, oncecita, como le llamen No se mueva de rojo, mire Tomando el tecito Tomando el tecito Tomando oncecita No te quiero, mi amor ¿Cómo te llevo? ¿Cómo te siento? ¿Cómo te siento? ¿Cómo te siento? ¿Cómo te veo? ¡Ah, eh, eh, eh! Una mujer que sea buena Que me llene de ilusiones de verano y primaria Además, nos anticipamos al 18 Chico El 18 Chico ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! El Puma Rodríguez ¡Ah, eh, eh! 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 Aquí está Claudio, Rodrigo, Miguel Alejandro, Nelson Volvió Pablito que está ¡Volvió! ¡Volvió Pablito! Pablo Vargas Don Raúl y Leandro, luego toda la parte ¿Pueden poner el chévere, chévere, chévere? Por favor, ¿ah? Tómenla ahí y empiecen el torreo ¡Anda! Hoy día tenemos un programa espectacular ¡Vamos, muchachos! Para toda la familia A ver, el mejor Puma ¡Vamos, Demis, Demis, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Denis Reyes! Ayer fue Rafael Acarra Hoy día buscamos al Puma Rodríguez ¡El Puma! ¡El estilo! A ver, vale, chévere, chévere Deboraste mucho ya ¡Pablo Vargas, venga! ¡Pablo Vargas! Siempre complicado de mi rey Y no, que la música, que mi mamá No, pues viejo, sí El espectáculo es en vivo ¡Mira, Pablito! Los pantalones le quedan grande en sociedad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Equí donde estuvo enfermo, bajó de peso! ¡Mucho! A ver, Miguel Alejandro Garcés Miguel Alejandro Garcés Este se vio el Puma Además cuando canta dice ¡Los quiero mucho! Y dice ¡Ah! ¡No! ¡Ayer! ¡El ciclón del Caribe! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Rodrigo Díaz! ¡Rodrigo Díaz! ¡Ah! Mira Buscando el Puma Allí fue Rafael Acarra ¡Eh! Esos pantalones yo creo que le eran mejor al Pablo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pablito se anda cayendo los pantalones! ¡Cara que lo hubiese rajado! ¡Vamos a ver! Don Claudio Puebla DJ ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nelson Mauri! ¡Nelson Mauricio Pacheco! Me gusta la camisa de Nelson Mauri A Nelson Mauri le mandaron saludos anoche ¡Ja, ja, ja! Dijeron que está listo Está listo ¿Está listo todo? Sí, señor, está todo listo ¡Ya, pues! ¡Eso! ¡Raúl Peralta! ¡Raúl Peralta! ¿Qué dice? ¡Chéveré, chéveré, 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 chéveré ¡Raúl! ¡Chéveré, chéveré, 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 chéveré ¡Raúl Peralta! ¡Leandro Martínez! ¡Leandro Martínez! ¡Se esconde! ¿Cómo se puede esconder? ¡El canguro! ¡Aco me falta el canguro Martínez! ¡Eso es el canguro presente! ¡Yo me voy a aconsejar! ¡Qué tal! ¡Yo me voy a aconsejar! ¡Sí, Leandro! ¡Y a ver todos los muchachos al frente! ¡Un, dos, anda! ¡Anda! ¡Que la ronda! ¡Es como noche sin luna! ¡Es como noche sin luna! ¡Y un blanco con una blanca! ¡Es como leche y espuma! ¡Es como leche y espuma! ¡Toda negro para los rezos! ¡Con rubia se ha de casar! ¡Con rubia se ha de casar! ¡Para que vengan los hijos! ¡Toda blanca! ¡Para que vengan los hijos! ¡Es como leche y espuma! ¡Para que vengan los hijos! ¡Chéveré, chéveré, chéveré, chéveré! ¡Chéveré, chéveré, chéveré, chéveré! ¡Mírate a los amores! ¡El Flavio! ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡A ver! Vamos a elegir al Puma Rodríguez de la tarde ¡Aplausos! Y se va poniendo adelante a Nelson Mauricio Pacheco ¡Nelson Mauricio Pacheco! ¡Pero suba ese muy viejito! ¡Anda! ¡Aplausos para Pablo Vargas! ¡Pablo Vargas! ¡Anda! ¡Para Miguel Alejandro Garcés! ¡Miguel Alejandro Garcés! Tienes un claque, como dirían las abuelitas ¡Ajá! ¡Dónde está Raúl Peralta! ¡Anda! ¡Raúl Peralta! ¡Leandro Martínez! ¡Leandro Martínez! ¡Anda! ¡No te llevo! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te veas! ¡No te veas! ¡Anda! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡Y aquí está! El complicado, el que se enreda No, que la música no me sonó Porque mi mami... Ahí está ¡Temis Reyes! ¡Temis Reyes! ¡Abre la vuelta! ¡Qué, qué dale! Abre la boca ¡Siempre! El hombre que raja los pantalones ¡La Vuelta Puebla! ¡La Vuelta Puebla! ¡Aquí la era! Claro, es como... Empieza a bajar la rueda así Claro, con esas cosas chicas Cualquiera lo raja, por ejemplo Y aquí está ¡Rodrigo Díaz! ¡Abre la vuelta! ¡Rodrigo Díaz! No me queda claro Porque el público fue muy condescendiente Para con todos Está difícil Janet Paul Juan ¿Cuál le encuentra a usted Que fue el mejor Puma Rodríguez de la tarde? Ayer elegimos a la Rafaela Carrá Porque aquí están Todos quieren ser artistas Estamos hablando de grandes artistas De gente consagrada Aquí están todos partiendo Son buenos, pero estamos todos partiendo Janet A mí me gustó Pablo ¡Pablo! Pablo Vargas A ver a don Edgardo ¿Cuál lo encontró con más grasa? Con más anda A mí también me gustó Pablo ¿Le gustó Pablo? Pablo Vargas Pese al problema del pantalón grande ¿No? ¿Cómo? Pese al problema del pantalón grande Claro ¿Qué sabe manejar? Sí, porque este pantalón es como... Un kimono ¿Ah? Claro Ah... Yo ya entendí todo Redoble de los tambores Redoble de los tambores En el Teatro Oriente está el dueño del pantalón Ahí está Mario Guerrero Ensayando Porque va a cantar Va a cantar esta noche Con María Jimena Pereira El dueño del pantalón es Mario Guerrero Eso, ahí está Ahí está Pablo y usted me dice... Mario Paté Guerrero Pablo, Pablo Pablo es... Pablo Vargas Está bien, está bien Las muchachas se desaparecieron todas Yo no sé a dónde se fueron ¿A dónde se fueron? A cambiarse el rojo ¿Por qué? Porque... ¿Por qué se apira tanto usted? Porque me da calor Le da calor ¿O está enojado? ¿Está enojado? ¿No? ¿No? Un poco molesto Pero no Un poco molesto No puedo estar enojado No, no, no Qué bueno Qué bueno Ojalá que lo pase bien Yo no quiero... Por favor Por favor Nelson Mauri Hace tiempo no se acató No se acató Nelson Mauri Nelson Mauri ¿A dónde tiene que ir? Al colegio Al colegio No se acató No se acató Ya se acató Se acató No, no, no ¿Qué pasó? No, si no me he enojado ¿Y para qué me hiciste? Nelson Mauri está enojado ¿No sabés por qué, Rafa? Tranquilo Yo sé por qué Pero Moriré pollo Muera pollo O lo digo ¿De qué se trata? Muero pollo mejor Muera pollo Me lo llevaré a la tumba ¿O lo cuento? Es que es muy bueno Es muy bueno Si Nelson Mauri No deja de sorprendernos No deja de sorprendernos Una vez más Dígame, yo Si usted me llama así Yo, 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 yo A mí me da susto No, no, no O sea A ver, a ver, a ver Usted me llama así Yo, yo ¿Puedo decir algo que hace tiempo que no hay igual? Rafa, tú sabes que es lo que te... No, 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 no No lo digas por favor Nelson Mauri Nelson Mauri Piensa lo que vas a decir Piensa Tú, tú Tú como relacionador público Como jefe de comunicaciones del programa Como el hombre que se preocupa de la imagen Primero piensa Y luego déjame tu número Piensa Jefecito Usted sabe Lo que usted sabe Sabe y es mentira Eso Él dice que es mentira Me han dicho tantas cosas Que yo sé que son mentiras Y que después me sé Que son realidad Que ya no sé que es mentira Y que es realidad La verdad Necesito un psiquiatra La diva está nerviosa Hay cosas que me dicen que son mentiras Y después me entero que son realidad ¿Y cuál es la realidad? Y siempre me amanece él al medio Yo llego a mi casa ¿Cómo conmigo? Me quedo dormido Duermo y tengo mesadilla Y Nelson Hablando Hablándole al diario ¿Qué hago doctor? Que le den Cuidado Nelson Mauri Tranquilito con la botita Yo Les cuento algo Yo contaba ovejitas En algún tiempo Contaba guaguitas Para quedarme dormido Soñaba Y sigo soñando Con mi futura hija Florencia Que a final de octubre Si Dios quiere Va a llegar A esta tierra Quizás a qué tierra La he traído también Llena de conflicto ¿Y qué te pasó Tío conductor? Yo ya no contaba Y ahora cuenta Nelson Mauri En la noche Un Mauri Dos Mauri Tres Mauri Y todos con un cacho distinto Todos con un problema distinto Pero si ya no hablo tanto Menos malo Ahora estoy más calladito Guau Pero viejo el problema Que usted agarra el teléfono Para hablar con mi hija Y yo sé ¿Aló? ¿Aló Nelson Mauri? ¿Con quién hablo? ¿Firmaste el contrato? Tamañino ¿Sí? Dígale al señor Que acaba de meterse Por su micrófono Que se quede callado Tati Ya güey El horario por favor Ágate cámaras Nelson Mauri ¿Algo que decir? Piénsalo bien Escucho La gente responsable De lo que dijo Ojalá es que vea El programa a la noche Y sepa lo que hablo Que lo vea La repetición Y que si tiene que decir algo Que me llame Déjanos tu número Te llamamos ¿Aló? Nelson ¿Usted entiende? No ¿Usted entiende? No, nada ¿Usted? Nada No Nadie entiende nada Un poco Nada 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 Yo entiendo todo ¿Y ella? Pero no puedo adelantar nada No puedo adelantar nada ¿Y tú? ¿Qué piensas? Nelson Mauri Yo haré lo que tú me digas Nelson Mauri Desde el 2 de diciembre El año pasado Estoy a tu servicio Rafa Más me odian la gente ahora ¿Ah? Más lo va a odiar Si tú lo dices 2.000 personas más Me odiarán ¿Solo 2.000? No 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 A ver Yo sería incapaz De decirle a la gente Que te odiara Tú sabes Hijo mío Que yo a ti te quiero mucho Carnito hijo mío Igual te quiero mucho Carnito hijo mío Es más Yo Lo hemos llegado a conversar Y se lo queremos plantear A la diva Con la Marcela ¿Por qué no te va a vivir Con nosotros? La Martina La Martina tendría un hermanito La diva está feliz Y la diva La diva también Nelson ¿Qué? Un millón de amigos Y así con Nelson Poder Nelson Tranquilo Usted si no dijo eso Nadie lo sabrá Y aquí quedó Y esto no lo ha visto nadie Porque yo soy Tumba 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 De aquí no sale nada ¿Cómo que ves? Estoy diciendo que soy tumba Vejo Estamos lindos